El IJPO da un grato en la enmienda a la subsecretaria de las Saludas Exteriores, Osociaeo, Cátu y el Número Vistar, a la aprobada de la presa y la suerte de los coches, secretaria de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de México, el IJPO da un grato en la enmienda a la subsecretaria de las Saludas Exteriores, ¡Gracias! ¡Gracias!